Bueno, se trata de una distinción que se da, es un evento muy importante para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial como particularmente para la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Este premio de Ordenamiento Territorial y Urbanismo es un premio que se otorga cada dos años, es un premio que es, entendemos, muy importante y que sobre todas las cosas se pone sobre la vitrina, digamos, la importancia que tiene todas aquellas personas que de alguna manera, instituciones que de alguna manera están trabajando por el ordenamiento territorial de la ciudad, de los territorios y demás para el país. Para que el mismo sea de la mejor forma, se desarrolle de la mejor forma, en un desarrollo sostenible, del punto de vista económico, del punto de vista social y sobre todo del punto de vista ambiental. Por lo cual para nosotros es muy importante otorgar estas distinciones, es muy importante que aquellas personas que se presentaron para poder acceder a este premio, lo hagan asiduamente para que tengan conciencia de lo que es la importancia del desarrollo territorial en el país. ¿Cuánto participaron este año? Participaron cientos de participantes, se van a entregar muchísimos premios o diplomas, es decir, que hay distintas participantes porque hay algunos que son entidades o instituciones públicas y privadas que también se presentaron, algunos colectivos, es decir, que hay distintos tipos de premios y certificados que se van a entregar hoy.